Y la noche de colores resplandeces Se me abriendo tus quinceanos y la mente Es como un cuento de fantasías Con duendes y campanitas Donde tú eres la princesa, señorita Para su primera vez En zapatillas Y tus papás comparten lágrimas de risa Tus amigas y tus amigas Tus invitados y familias Se iluminan con tu mágica sonrisa Y de aquí se añera Como toda una princesa y de colores Pinta la noche Vaya que el compás es tu alegría Que contagia con tu risa Mil corazones Vaya que el compás es tu alegría Que contagia con tu risa Mil corazones Brilla como el arco y tus colores Y esta es tu noche Y esta es tu noche Y esta es tu noche Que contagia con tu amor Y este amor Y que contagia con tu alma Y que contagia con tu amor Y que contagia con tu amor Se iluminan con tu mágica sonrisa Baila quinceañera como toda una princesa Y de colores pinta la noche Baila que ayuntas con tu alegría Y que contagia con tu risa mil corazones Baila quinceañera como toda una princesa Y de colores adorna la noche Baila que ayuntas con tu alegría Y que contagia con tu risa mil corazones Que bonito es tu vestido, luces tan encantadoras Esta noche en todo el mundo tú eres la más hermosa Baila quinceañera como toda una princesa Y de colores pinta la noche Baila que ayuntas con tu alegría Y que contagia con tu risa mil corazones Baila quinceañera como toda una princesa Y de colores adorna la noche Baila y ayuntas con tu alegría Y que contagia con tu risa mil corazones Baila, 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 princesa de colores ¡Gracias!